qué tal mi gente de youtube este es el trailer el oficial de marco polo muy pronto esperen luego haganos tv show de calle canales oficiales se va a estrenar así que estén activos suscríbanse a los canales para que estén activos pendientes con esta vuelta hoy les vengo a traer nada más el trailer para que ustedes vean cómo va a ser el juego va a ser un área más amplia con mucha gente nuevas almas así que no se pueden perder esto mi gente vamos a ir yo he tirado dos tiene 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 11 bolitas si se grabó pero se grabó heavy pero bueno le quedan como como siete o ocho por ahí marco no te puedes mover no te puedes mover amarillos no te puedes mover tiene que quedarte parado tiene que quedarte parado marco marco mira marcel que puedo ponerse a punto dice marco 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 uno por el de cipolo si no todito por lo que ya ha hecho salió entonces marco 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 por lo que tiene que hablar tú tiene que decir por lo todito uno tiene que decir por lo duro marco marco esto te puedes mover señores y Bueno amigos antes de terminar este video quiero mandar un saludo muy especial a Esteban Benedetti, Juan Vivanco, Oscar Marte Amador, Félix Cabrera, Hansel Polanco Mateo, Marcus Santos Y si tu también quieres ganarte un saludo en el próximo video solamente tienes que comentar este video, darle like y compartirlo Espero que te haya gustado y gracias por ver el video